Tengo la enfermedad de quererte a ti Y solo te pido que me des a mi La cura la tienes tu Desuelve ese problema con un beso tu Quisiera abrazarte, los labios rozarte Y que sea mi mujer tu La cura la tienes tu Desuelve ese problema con un beso tu Quisiera abrazarte, los labios rozarte Y que sea mi mujer tu En las noches abrazó mi almohada Pensando en tu cara, en tu cuerpo tus caricias Recordando los momentos que al oído me decías Que solo eras mía, tu mirada, tu silueta Que se forme mi cabeza Un tabaco aroma a tu piel que me hace enloquecer Un beso en la frente, no importo lo que diga la gente Sigo imaginando aquel momento inesperado Que agarrados de la mano amor eterno nos juramos Recuerdo la locura, lo que hacíamos Recuerdo la locura, lo que hacíamos oscuras Me besabas, te besabas Eres la cura, mi locura Recuerdo la locura, lo que hacíamos oscuras Me besabas, te besabas Eres la cura, mi locura La cura la tienes tu Desuelve ese problema con un beso tu Quisiera abrazarte, los labios rozarte Y que sea mi mujer tu La cura la tienes tu Desuelve ese problema con un beso tu Quisiera abrazarte, los labios rozarte Y que sea mi mujer tu Y es que tu curas esa herida Que dejaron en mi corazón Tu me llenas del vacío No te quiero perder, no, no Quiero estar a tu lado, bebé Quisiera besarte, mujer Solo quiero que tu sepas que a tu lado fui feliz Cuando miro tu retrato se abre la cicatriz Te dejaste en mi pecho, te llevaste el corazón La ilusión de estar contigo para darte sin noción Del tiempo que perdimos por esa discusión Por orgullo y vanidad me hace mala realidad Un minuto de tu tiempo no estaría nada mal Solo quiero que tu sepas que sin ti no quiero estar La cura la tienes tu Desuelve ese problema con un beso tu Quisiera abrazarte, los labios rozarte Y que sea mi mujer tu La cura la tienes tu Desuelve ese problema con un beso tu Quisiera abrazarte, los labios rozarte Y que sea mi mujer tu Y que sea mi mujer tu Tengo la enfermedad de quererte a ti Y que sea mi mujer tu 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 Y llego nuevamente Escucha O Feticio Welcome to the Gameplay Top Aquí la voz urbana Wings Club Desde Immortal To Music Ya lo tome muy bien Welcome to the game